¿Usted qué haría o qué ha hecho para irse muy, muy rápido de un sitio? ¿Dónde está el dinero que pagamos de parquímetros y multas de parquímetro? El equipo de las 2.30 documentó por cinco meses en una sola calle de la colonia Cuauhtémoc el surgimiento de un negocio alterno a lo que usted y yo pagamos en los parquímetros y de multa de 550 pesos cuando se nos pasa el tiempo y nos ponen la famosa araña. El negocio lo llevan algunos policías de tránsito y sus ayudantes, quienes fingen ponerlos sin movilizadores. Esperan a los automovilistas antes de vencerse el tiempo, a veces 50 segundos antes y cuando el automovilista llega piden dinero a cambio de quitarlas. La norma establece que ellos, sea la empresa que opere, no pueden retirar estos dispositivos. Por ello, cuando uno paga en tiempos de servicio o bancos, llegan otros empleados con otra identificación en un vehículo especial con una llave y las retiran. Hay tráfico de llaves y quienes están retirándole la araña. Empezamos el pasado viernes 30 de septiembre con un hombre con casco cuya camioneta es inmovilizada. De inmediato, usted ve, le retiran la araña que no estaba ni siquiera bien sujetada. Siguen otras imágenes de este mes de septiembre del 2016, en donde hay corrupción por ambos lados. El hombre dice que paga por desesperación. Ya estaba puesta como tal y me dijeron que pues con una mordida podemos arreglarlos. ¿Y cuánto le pidieron? Que irían 400 pesos, imagínese, de la mordida, qué buena, de la mordida, del gasto, quizás son 550 si no mal recuerdo. Pero me pidieron 200 pesos ya para irse. ¿Y si se los dio? Mire, por la urgencia que tengo, sí. O sea, eso es lo peor, ¿no? De alguna manera nos ponen, pues, en lo que vas a LOX, en lo que pagas de esto, imagínese, ¿no? Digo, Jorge, está mal, pero sí acepté. En otro caso, en julio pasado, igual una araña a una camioneta en segunda fila. Estaba mal estacionado, estaba en doble fila. ¿Le pidieron algo? Pues sí, llegamos a 350 pesos, me pedían. Y el último también es en el mes de abril, una mujer policía, un aparente ayudante, llegan a un arreglo, el hombre se sube al auto, en medio de papeles, ahí todo doblado. Al parecer, intercambian documentos, le quitan el inmovilizador inmediatamente, violando todos los protocolos. Era dinero que en multas sería para los servicios que se pagan con parquímetros, por lo menos el 30% de la recaudación, y que nunca llegó. Todo en una misma calle, en la colonia Cuauhtémoc.